El gobierno de Puebla inició en medios de comunicación una nueva campaña publicitaria bajo el eslogan, el cambio si es posible, y la frase, México necesita el cambio que en Puebla ya comenzó. Un spot con esas leyendas fue difundido desde el pasado domingo en estaciones de radio, televisión y pudo verse en la cuenta de Twitter de Marta Erika Alonso Hidalgo, esposa del gobernador Rafael Moreno Valle y actual secretaria general del comité estatal del partido Acción Nacional. En el video, que tiene una duración de 30 segundos, forma parte de la difusión del sexto y último informe del mandatario poblano. En este se observa al gobernador caminar por la biblioteca palafoxiana y abrir un libro en el que aparece un mapa de México con el estado de Puebla asombreado en azul. México necesita el cambio que en Puebla ya comenzó. Hace seis años la infraestructura estaba deteriorada y los espacios públicos abandonados, pero en Puebla escribimos una nueva página en la historia. En este se habla de la remodelación del hospital del Niño Poblano y las acciones en materia de salud que se realizaron en el actual sexenio. Cabe señalar que Moreno Valle es aspirante a la presidencia de la república e incluso ha señalado que al terminar su sexenio, el próximo 30 de enero iniciará recorridos por el país para dar a conocer su proyecto político. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra. Invertimos más que nunca en obra, construimos el segundo piso de la autopista, carreteras, puentes, distribuidores viales, parques, ciclopistas, transporte articulado y el tren Puebla-Cholula. Y todo sin pedir un solo peso prestado. ¡El cambio es posible!